La verdad que uno tiene más preguntas que respuestas, pero podemos decir algunas cosas como para ubicarnos. Brasil es un continente dentro de la región por su tamaño, por su población de más de 200 millones de habitantes y con regiones bien diferenciadas. Si uno ve lo que resultó del día de ayer, verá que, por ejemplo, es notorio como el nordeste brasileño apoya al candidato del Partido de los Trabajadores y hay una buena parte del centro y sur del país, que es la más industrial, que ha votado mayoritariamente al candidato Bolsonaro. De modo que las preguntas a las que me refiero tienen que ver con esto de entender cómo las regiones, porque tienen trayectorias distintas en su economía, en su estructura social, de pronto pueden tener una mayor o menor adhesión a uno de los candidatos. Las regiones más industriales, con un capitalismo más dinámico, evidentemente han optado por un candidato que aparentemente da más garantías al desarrollo del capital y aquellas regiones más postergadas, quizás porque tienen una memoria de los beneficios que le dejó el Partido de los Trabajadores, prefieren adherirse más al candidato del PT. Las situaciones de elecciones también son un ámbito y un momento en donde se discute el papel y la posición que obtienen los medios de comunicación que se ha podido observar en esta ocasión en Brasil. Bueno, Brasil, como muchos de los países de América Latina, tienen algunas corporaciones mediáticas más fuertes que en general tienden a apoyar a los candidatos que de algún modo más garantías dan, no necesariamente a pensar en que las democracias y las instituciones se fortalecen, sino más bien a pensar que pueden dar mayores garantías al mundo de las economías, los negocios y las finanzas. Esto se sigue viendo. De todos modos, tenemos que pensar también que los medios tradicionales ya no son quizás el principal jugador. Las redes cumplen hoy un papel tan importante como los medios tradicionales y en ese sentido hay mucha más diversidad, mayor cantidad de flujos y no podríamos pensar que el resultado tiene que ver con lo que han hecho los medios. Hay otros factores de tipo más sociales, más vinculados a la trayectoria que las distintas clases han tenido en los últimos años y quizás por ahí habría que buscar las respuestas de lo que pasó ayer.